Hola, muy buenos días, señores estudiantes. Un placer poder estar nuevamente con ustedes dentro de este programa de Maestría en Derecho Civil y Procesal Civil que imparte la Universidad Técnica Particular de Lod, siempre con los éxitos que tiene nuestra universidad y buscando sobre todo ese acercamiento al conocimiento, a la realidad social, a lo que sucede permanentemente desde el punto de vista del derecho, desde el avance del derecho de nuestro país. Así que, bueno, hoy tengo la suerte de volver a estar con ustedes, como digo, y voy a plantearles algunos problemas respecto de lo que es la prueba judicial, respecto de la prueba en general de todo el proceso civil. Y es importante desde este punto de vista, a partir de un tema fundamental, que es el que se refiere a la tutela judicial efectiva. Bien, desde siempre los hombres han tenido esta necesidad de satisfacer sus propias necesidades. Históricamente podemos entender que el hombre está sujeto permanentemente a necesidades, tiene necesidades que tiene que buscar la forma de satisfacerlas. Y las necesidades surgen precisamente por el desarrollo de la sociedad. Las necesidades surgen porque el hombre va evolucionando permanentemente. Las necesidades surgen en la medida de que, desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, el hombre tiene la posibilidad, la necesidad de que su derecho, que ha sido eventualmente conjulcado, sea resarcido de alguna forma. Ahora bien, desde esta situación relativa al surgimiento del derecho, tenemos que ver que el hombre tiene intereses para la satisfacción de sus necesidades, a las que me refería anteriormente. Ahora bien, desde el punto de vista conceptual, ¿qué es el interés? Nos dice un concepto, es la relación de utilidad que existe entre un hombre que tiene una necesidad y el bien apto para satisfacer esta necesidad. Aquí quiero un poco aterrizar en lo que es el tema de la tutela efectiva para la satisfacción de las necesidades. Y haciendo un preámbulo, por ejemplo, yo satisfago mi necesidad de que se he resarcido mi derecho que ha sido conjulcado a través de la tutela que el Estado está obligado a brindarme, en sede jurisdiccional. Bien, ese es el punto de vista del interés. Les repitamos, el interés es la relación de utilidad que existe entre un hombre que tiene una necesidad y un bien apto para satisfacer esta necesidad. Ahora bien, volviendo al tema del derecho o al tema procesal, el bien apto para satisfacer mi interés cuando mi interés ha sido violentado, si es que no hay una fórmula de composición anterior, no me queda más remedio que satisfacer este interés a través del acceso a la jurisdicción. Bien, ahí tenemos un ejemplo de un señor que tiene interés en esa calabaza. Es un interés muy particular, él puede tener un acceso a esa calabaza sin que tenga ninguna oposición, está protegido su interés por el mismo derecho. Pero pueden surgir conflictos de intereses y los conflictos de intereses se presentan en todos los casos en que dos o más sujetos identifican un mismo bien como apto para satisfacer una necesidad. Bien, volvamos a nuestro ejemplito anterior y ahí tenemos un conflicto de intereses. Entonces, dos personas interesadas en la misma calabaza. Entonces, ahí probablemente ya encontramos una situación en la cual no exista la posibilidad de que entre las dos personas puedan solucionar su conflicto. Y ya tenemos la necesidad probablemente de recurrir a otras instancias a efecto de que este conflicto de intereses sea solucionado. Existe una solución primaria del conflicto de intereses. Primero, el derecho objetivo soluciona los conflictos de interés que se presentan en las sociedades a través de enunciados normativos elaborados de manera abstracta y de manera general. ¿Qué decimos con esto? Que efectivamente el derecho objetivo desde el punto de vista del deber ser nos da la posibilidad, entre comillas, de que eventualmente no puedan surgir conflictos porque precisamente los denunciados normativos son los que permanentemente solucionan el conflicto si es que la persona está inmersa en la ley. ¿No es cierto? Y los denunciados en general pueden establecer conflictos o describir conflictos y establecer una solución. Se me ocurre, por ejemplo, hablemos de un tema que generalmente es muy práctico, ¿no? Desde el punto de vista de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. ¿Cuándo surge el conflicto? Cuando quien está en posesión de la cosa, por ejemplo, demanda la prescripción como modo de adquirir el dominio y busca que ese interés suyo de adquirir por prescripción sea precisamente satisfecho. Pero a esto hay que ajustar algunas situaciones. Por ejemplo, decimos que el derecho objetivo soluciona los conflictos de intereses que se presentan en una sociedad. Tienen que darse ciertos parámetros para que opere la prescripción y eso conocemos todos perfectamente. Por ejemplo, la posesión pacífica por más de 15 años, el haber hecho actos de señor y dueño, etc. Esos son enunciados, enunciados que están en la ley y que nos dan la posibilidad de que el transcurso del tiempo nos dé la posibilidad de prescribirlo. Es decir, evidentemente en este extremo habría la posibilidad del transcurso del tiempo para que yo tenga una solución a mi problema de propiedad y que precisamente yo pueda adquirir el dominio precisamente por el paso del tiempo. Pero dicho esto, evidentemente puede surgir un conflicto de intereses de quien sea el dueño de la propiedad. Y ahí precisamente es cuando surge un conflicto de intereses. Si recordamos el problemito de la calabaza en principio, si es que hacemos un pangón al caso que estoy proponiendo, en principio, si es que una sola persona está en interés de esa cosa, en interés de poseer el inmueble, volviendo al tema de la prescripción futura a la que me refería hace unos momentos, hasta ahí no habría inconveniente. Pero el momento que proponga la prescripción o demande la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, probablemente ya surja un conflicto de intereses con otra persona que, siendo el propietario del inmueble contra quien prescribo, probablemente ya se genere este conflicto de intereses de las partes. Ahora bien, esto para un poco graficar el ejemplo que les estoy poniendo, ¿no? Un supuesto de hecho, la posesión por más de 15 años, la consecuencia jurídica o probablemente sea la solución del conflicto cuando quien haya estado en posesión pacífica de la cosa por más de 15 años, sea que para la solución de su problema efectivamente se le conceda el derecho de dominio y adquiera por prescripción el inmueble. Ahí tenemos una solución jurídica al caso. No podemos descartar asimismo que se dé una solución jurídica primaria al conflicto de intereses. Por ejemplo, en el supuesto de que el propietario del inmueble contra quien se prescribe acepte precisamente que ha existido una posesión pacífica por más de 15 años, se me ocurre, y se allane a las pretensiones del actor de prescribir. Entonces ahí tenemos una solución jurídica primaria al conflicto de intereses, sin mayor inconveniente se buscaría una solución o se encontraría una solución que nos lleve a un final feliz en este caso y desde el punto de vista del actor. Ahora bien, hagamos una relación entre varios intereses que podemos encontrar entre diversas personas. Primero, un interés prevalente, definamos algo sobre lo relativo a un interés prevalente y a un interés subordinado. En primer lugar, la solución que brinda el ordenamiento jurídico pasa por elegir entre los intereses en conflicto. Primero, aquel que conforme a los valores que inspiran en el determinado ordenamiento jurídico es considerado como el prevalente. ¿Qué significa esto? Volvamos a este concepto. La solución que brinda el ordenamiento jurídico pasa por elegir entre los intereses en conflicto. Aquel que conforme a los valores que inspiran en un determinado ordenamiento jurídico es considerado como prevalente. ¿Quién tiene interés prevalente? Volvamos a nuestro ejemplo de prescripción adquisitiva. ¿Quién tiene interés prevalente en cuanto a la posibilidad de que su interés sea reconocido por el Estado o su interés sea reconocido en sede jurisdiccional? Probablemente creo que tendrá un interés prevalente quien en calidad de actor en el juicio que estoy proponiendo haya estado en posesión del inmueble por más de 15 años en una relación pacífica con el ánimo de señor y dueño haya ejercido todo su poder sobre el inmueble que pretende prescribir. Entonces yo considero que cumplidos estos requisitos, pues el poseedor tendrá un interés prevalente. ¿No es cierto? Porque tendrá mayores posibilidades, tendrá buenas posibilidades si es que se cumplen estas condiciones, si es que tiene una buena prueba para demostrar el cumplimiento de estas condiciones, de haber poseído por más de 15 años en una forma pacífica, de haber cultivado, etcétera, etcétera, probablemente tenga muy buenas posibilidades de prescribir el inmueble. Claro, dependerá en bastante de que este interés prevalente al que me estoy refiriendo sea debidamente demostrado a través de los medios probatorios a los que ya nos referiremos un poco más tarde. Situación jurídica. Al establecer el ordenamiento jurídico, qué interés es el prevalente y qué interés es el subordinado, coloca a los titulares de cada uno de ellos en una posesión distinta frente al ordenamiento. Dicha posición recibe el nombre de situación jurídica. Volvamos a nuestro caso. Decíamos que desde el punto de vista del interés prevalente, en el ejemplo que estoy proponiendo de la prescripción adquisitiva de dominio, es muy probable, es muy posible que quien cumpla todas esas condiciones a las que me refería para prescribir tenga un interés prevalente y sea este el que, al que se dé la razón en sede jurisdiccional para conceder la prescripción. Probablemente encontramos una situación jurídica de desventaja respecto de quién pretendemos prescribir. Se me ocurre, el dueño del inmueble lo dejó abandonado, se descuidó, no hubo ningún trabajo de su parte para hacer respecto de él actos de dominio, actos de dueño, y en esas condiciones, habiendo dejado que de parte del actor prescriba, transcurra el tiempo, entonces se situará en una situación jurídica de desventaja. Este momento, esta condición jurídica de desventaja y esta condición jurídica de ventaja entre quien pretende prescribir y el dueño de la propiedad, la podemos denominar como una situación jurídica. En el ejemplo que estoy proponiendo, cierto es que este ejemplo lo podemos asimilar a todos los ejemplos que nos conducen a una situación jurídica entre actor y demandado. No se olviden de que estoy tratando este tema porque quiero aterrizar luego en la tutela judicial efectiva. Les digo, se produce una situación jurídica cuando al establecer el ordenamiento jurídico que interés es el prevalente y que interés es el subordinado, coloca a los titulares de cada uno de ellos en una posición distinta frente al ordenamiento. Es decir, la posición que tiene el actor en el juicio de prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio es una posición distinta a la que tiene el demandado en el juicio de prescripción. Sus condiciones probablemente para el litigio son distintas. Ya veremos con este mismo ejemplo qué situaciones se pueden ir produciendo desde el punto de vista de la tutela efectiva que quiero tratar y luego desde el punto de vista de la prueba de los elementos que serán valorativos, de la prueba de los medios probatorios de los que me serviré, etcétera, etcétera, para hacer que prevalezca mi interés y que prevalezca mi derecho. Les decía hace un momento que existen situaciones jurídicas de ventaja y situaciones jurídicas de desventaja. La situación jurídica de ventaja es la especial posición frente al ordenamiento jurídico en que se encuentra el titular del interés prevalente. Ya nos vamos dando cuenta con el ejemplo que les he puesto desde hace un momento de que si se cumplen todas estas condiciones respecto de la posibilidad de adquirir el dominio por prescripción en el extremo que les estoy diciendo, vemos que ya tenemos a alguien que se encuentra en una situación jurídica de ventaja. Este, en el caso que estoy proponiendo, es el actor, hasta este momento es incuestionable el tema. Entonces vemos que es su posición o la posición del actor, o de la persona más bien, todavía no lleguemos al actor, de la persona que ha estado por más de 15 años en posesión pacífica del inmueble, va frente a su dueño, se va ubicando en una posición jurídica o en una situación jurídica de ventaja a efectos de poder adquirir el inmueble a través de la prescripción. Y vámonos ahora al otro lado, la situación jurídica de desventaja. Yo les decía hace un momento, en el ejemplo que estamos proponiendo, de que partamos de la premisa de que la persona respecto de la cual queremos prescribir se olvidó de su inmueble. Lo dejó abandonado, no lo tomó en cuenta, no hizo ningún acto de señoría, etcétera, etcétera. Entonces vamos viendo cómo esta situación del dueño del inmueble va deteriorándose y le pone en una situación jurídica de desventaja precisamente frente a la persona que se encuentra en posesión del inmueble. Ahora bien, ¿qué es esta situación jurídica de desventaja? Nos dice desde el punto de vista conceptual que es la posición en la que se encuentra el titular del interés subordinado frente al ordenamiento jurídico. Esta posición es instrumental, dice, de la situación de ventaja, pues permite alcanzar la satisfacción del interés prevalente. Miren en el ejemplo cómo nos vamos o cómo vamos ubicando a estas situaciones jurídicas del actor y del demandado frente a las ventajas que podrían desencadenarse en esta misma situación jurídica. Vamos viendo en nuestro ejemplo que hemos puesto un poquito de lado la posición del demandado en este caso porque nos vamos dando cuenta que existe una situación jurídica de ventaja por parte de quien está en posesión de la cosa y que ha hecho actos de señor y dueño por más de 15 años hasta en una posición pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto de las situaciones jurídicas de ventaja, miren, es la protección que brinda el ordenamiento jurídico a las situaciones jurídicas cuando éstas son amenazadas o lesionadas. Aquí ya empezamos a hablar un poco del tema de la tutela efectiva, ¿no es cierto? Tutela de las situaciones jurídicas de ventaja. Cuando yo tengo una situación jurídica que me puede satisfacer, que me puede ayudar en sede jurisdiccional, me encuentro que estoy frente a una tutela de una situación jurídica. Les decía hace un momento, si hacemos una relación entre el actor y el demandado o entre quien se encuentra en posesión de la cosa por más de los 15 años en el caso que estoy proponiendo y el demandado o el dueño de una cosa que ha dejado un poco, si quieren, abandonada su propiedad, su cosa, en fin, vemos que se enfrentan estas dos situaciones jurídicas. Ahora bien, ¿quién va teniendo una situación o una tutela de ventaja? Desde el ejemplo que estamos proponiendo, la tutela de ventaja la va teniendo el futuro actor en este juicio de prescripción. Pero este derecho que pretende adquirir o esta prescripción que pretende adquirir este futuro actor en el juicio al que estoy tratando de llegar, tiene que ser tutelado de alguna forma. Yo no puedo adquirir sencillamente por el transcurso de tiempo, ese derecho, esa posesión por el transcurso de tiempo tiene que ser declarada y no la puede declarar cualquier persona, tiene que ser declarada por un juez y solamente de esa forma podré haber adquirido o podré adquirir el dominio a través de la prescripción. Y a este caso ya vamos llegando, pero toda esta situación obedece a un tema de tutela. Decimos que la tutela de las situaciones jurídicas de ventaja es la protección que brinde el ordenamiento jurídico a las situaciones jurídicas cuando estas son amenazadas o lesionadas. Partamos nuevamente de nuestro ejemplo de la prescripción. Esta tutela a la que me estoy refiriendo de ventaja respecto de la persona que ha poseído la cosa por más de 15 años puede verse vulnerable. Por ejemplo, en el caso de que el dueño de la propiedad pretenda reivindicarla, ¿qué acción me quedará? Evidentemente la de manifestar a la autoridad jurisdiccional de que me encuentro en posesión de la cosa por más de 15 años en una posesión pacífica, tranquila, donde no ha habido ningún tipo de interrupción y que en consecuencia la reivindicación que pretende el dueño de la cosa puede no ser la adecuada. Entonces, mi situación de ventaja de haber estado 15 años en posesión pacífica probablemente es la que debe prevalecer. Les decía, hay situaciones jurídicas o tutelas primarias, tutela primaria y secundaria de las situaciones jurídicas de ventaja. Analicemos estos dos puntos. Las situaciones jurídicas son protegidas en dos niveles. Un nivel primario que es una tutela jurídica material o primaria y un nivel secundario que es una tutela jurídica secundaria, instrumental o jurisdiccional. ¿Qué es la tutela jurídica material? El ordenamiento jurídico prevé remedios para la protección de la situación jurídica de ventaja, pero su eficacia depende del comportamiento voluntario de los sujetos. Yo les decía hace un momento, puede suceder, sucede también en la práctica de quien, de que la misma persona respecto de la cual se está poseyendo el inmueble, acepte esta tutela jurídica o esta tutela que le da la ley a quien haya estado en posesión de la cosa por más de 15 años y acepte esa condición. Y, en consecuencia, el mismo ordenamiento jurídico estaría protegiendo esta situación desde el punto de vista, por ejemplo, del allanamiento que se puede producir por parte de quien es dueño de la cosa frente a una persona que la pretende prescribir. Entonces, esto podemos denominar de tutela jurídica material y el mismo ordenamiento jurídico nos prevé este tipo de remedios, ¿no? Entonces, esto obedece al comportamiento voluntario de los sujetos. En este caso, como les digo, entre quien está poseyendo la cosa y entre el dueño de la cosa. Aquí puede haber un comportamiento voluntario de solución. Pero ahora bien, vamos a la tutela jurisdiccional. Si no se logra la protección prevista en el ordenamiento jurídico a la que nos estamos refiriendo anteriormente por este comportamiento voluntario de los sujetos a través de su actuación espontánea, a través de su actuación de voluntariedad, de su actuación mutua, entonces, si no hay este arreglo, el mismo Estado confiere una forma de protección a fin de actuar en el ordenamiento jurídico a pesar de que se ha producido una crisis en la cooperación de las partes. Vamos a esto. Entonces, cuando nos referimos a esta posibilidad de tutela jurisdiccional, tenemos que necesariamente ir a esta tutela si no se logra la protección prevista por el ordenamiento a través de la actuación espontánea de los sujetos. Es decir, una actuación que busque un remedio sin confrontación, sin litigio, etc. La Constitución ecuatoriana, en el artículo 75, nos refiere a que es la tutela efectiva. Nos dice precisamente lo siguiente. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. Miren, la Constitución ecuatoriana, en el artículo 75, es muy clara. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita. Eso nos dice la norma del artículo 75. Ahora bien, la tutela jurisdiccional debe ser una tutela efectiva, debe ser una tutela que logre el cumplimiento de los fines. Y la única forma de lograr la satisfacción del interés material es que a través de la concreta y real actuación de los mandatos normativos, razón por la cual la característica de la tutela jurisdiccional es su efectividad, sin dicho rasgo la tutela jurisdiccional no tiene sentido. Miren, la tutela judicial tiene que ser efectiva. ¿Qué significa esto de la tutela efectiva? Entonces, podemos partir de varias situaciones. Por ejemplo, decíamos que el artículo 75 se refería a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia. De esto se deduce que el derecho a la tutela efectiva es un derecho fundamental de prestación. ¿Cuál es la prestación en primer lugar? El acceso a la justicia y a que se velen por las garantías del debido proceso. Eso nos dice la norma del artículo 75. Si es que volvemos y vemos que es un derecho de prestación. Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva e imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. Esto nos hace ver, evidentemente, que el derecho a la tutela efectiva, como digo, es un derecho fundamental de prestación. ¿Quién me debe prestar la tutela jurisdiccional efectiva? Precisamente el Estado. A través, y me presta la tutela efectiva porque a través de esto voy a hacer que se velen las garantías del debido proceso y que se preste además del acceso a la justicia. Ya veremos todo este tema del acceso a la justicia gratuito, etc. Entonces, insisto, la prestación de la tutela jurisdiccional es debida, es la que me debe dar el Estado. La prestación es debida por el Estado. El reconocimiento de este derecho a la tutela judicial efectiva es inacto a todo ordenamiento jurídico. Ahora bien, ¿para qué sirve la tutela efectiva? Primero, para lograr la paz y convivencia social. Les decía hace un momento, si es que hay un conflicto de intereses, solamente si es que este conflicto de intereses no ha sido solucionado en forma cooperativa o mediante la cooperación entre las partes que eventualmente iban a tener un conflicto, entonces, a través de la tutela efectiva, es decir, a través de ese axe, de la tutela jurisdiccional efectiva, perdón, a través de ese acceso que he tenido a la jurisdicción, lo que se va a procurar a través de la resolución que dictan los jueces es el mantenimiento de la paz social y la convivencia. Este es el primer fin de la tutela efectiva. En segundo lugar, no nos olvidemos que desde el punto del acceso a la justicia es el Estado el que asume directamente el monopolio de la composición de los litigios. Aquí partimos de la premisa de que ha existido ya un litigio y exclusivamente al Estado le corresponde el monopolio de su solución. En tercer lugar, la tutela efectiva al tenor del mismo artículo 75 de la Constitución nos impone una situación interesante cuando nos dice que en ningún caso la persona quedará en indefensión, es decir, la tutela efectiva garantiza el derecho a la defensa. Pero además hay una cosa importante que lleva implícita a la norma, si es que el monopolio de la solución de los conflictos a quedado en manos del Estado, en consecuencia, se proscribe la autodefensa. Le corresponde exclusivamente al Estado, desde el punto de vista de la efectividad de la tutela jurisdiccional la composición de los conflictos. A nadie más se proscribe, insisto, la autodefensa. Y esto es una parte interesante cuando ya veremos varios fenómenos que se producen dentro del proceso, sobre todo desde el modelo de la prueba. Ya. Bien. Aquí no nos olvidemos de una acción más que es importante entre la correlación, ¿qué es lo que se refiere a la correlación entre la interdicción de la autodefensa y el derecho a la tutela judicial efectiva? Se admite como un axioma, esto es la doctrina procesal, insistimos, la correlación entre la interdicción de la autodefensa y el derecho a la tutela efectiva es una acción en el derecho procesal. Miren, este axioma nos obliga a que, o nos vuelve más bien al concepto de que exclusivamente le corresponde al Estado la composición de los conflictos entre las personas y, consecuentemente, se proscribe la autodefensa. Por otro lado, desde el mismo punto de la tutela jurisdiccional efectiva, el Estado no puede desatenderse de su función de hacer justicia y este es un deber inexcusable que puede ser exigido por los ciudadanos. Tomemos esto en cuenta. El Estado no se puede desatender en ningún momento de su función de hacer justicia y este es un deber inexcusable que puede ser exigido por los ciudadanos. Puede, digo, porque también la tutela efectiva se basa en materia civil, particularmente en materia procesal civil, en el principio dispositivo. Puede ser ejercido por los ciudadanos. El Estado en materia patrimonial no está obligado a él a actuar independientemente o a actuar a mutuo propio, porque siempre primará el principio dispositivo. Volvamos un poco a... ¿Para qué sirve esto de la jurisdicción y el tema de la tutela efectiva? Dos papeles cumplen fundamentalmente la jurisdicción. Primero, hacer práctico el ordenamiento jurídico que ha sido diseñado en modo abstracto por el legislador. Y en segundo lugar, esta función implica una labor que completa el ordenamiento a través del proceso. Esto se fundamenta básicamente en el principio de legalidad. Vamos a otro puntito. El artículo 10 de la Constitución resulta claro cuando nos propone de que las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. En fin. En este sentido, las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. ¿Qué garantiza esta norma de la Constitución ejotoriana? Garantiza la posibilidad de que todas las personas, volviendo al tema de la tutela efectiva, tengan el acceso directo a la justicia, puedan ejercer sus derechos, puedan precisamente acceder a la justicia en tutela de sus intereses particulares, en tutela de sus intereses que han sido violentados. Y eso nos dice el artículo 11, en cuanto al ejercicio de los derechos, nos dice el ejercicio de los derechos se regirá por los principios siguientes. Es, doy, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos deberes y oportunidades. De esto se refiere al principio de igualdad. Si es que vemos el principio de igualdad a la luz de la tutela jurisdiccional efectiva, entonces podemos ver que todas las personas cuyos derechos han sido de alguna manera violentados tienen la posibilidad de acceder precisamente a la tutela efectiva. Ya veremos en un concepto más amplio todo lo que comprende la tutela efectiva y para aterrizar en el debido proceso, etcétera, etcétera. Y el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución nos dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados por la Constitución. Y se refiere que el Estado será responsable por ejemplo el Estado será responsable por el error judicial, por el retardo injustificado, la inadecuada administración de justicia y por violación al derecho a la tutela efectiva. Miren, el derecho a la tutela efectiva si volvemos al artículo 75 al que ya nos habíamos referido anteriormente es un artículo sumamente amplio violación nos estamos refiriendo desde el punto de vista del numeral 9 del artículo 11 que el derecho de la Constitución que el Estado será responsable por la violación del derecho a la tutela judicial efectiva y hemos dicho que la tutela efectiva es esa posibilidad de acceso a la justicia que tiene toda persona pero la tutela efectiva no se queda exclusivamente en la posibilidad de acceder a la justicia cuando mi derecho subjetivo ha sido de alguna manera violentado sino que la tutela efectiva se refiere a situaciones como que luego de acceder a la justicia pues se garantice un debido proceso y se garantice además de que se dicte una sentencia motivada una sentencia racionalmente motivada en el derecho y que además de esa sentencia sea efectivizada de que esa sentencia se cumpla es decir el panorama de la tutela judicial efectiva al que me estoy refiriendo es un panorama que me lleva desde la posibilidad de un acceso gratuito a la justicia hasta la posibilidad de que la sentencia dictada por los jueces sea una sentencia que efectivamente que efectivamente se cumpla es decir ahí se consagra el principio este de que rija la tutela judicial efectiva pero además hay otra cosa importante desde el punto de vista del derecho a la defensa también que es parte del debido proceso y al que ya nos ya nos permitiremos revisar en algún momento desde el punto de vista del derecho a la defensa insisto también la tutela efectiva nos da esa posibilidad de que cuando no estoy conforme con una resolución la pueda impugnar la impugnación es también entonces parte de esta tutela judicial efectiva a la que se refiere la norma constitucional hemos dicho que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva es el derecho que tienen todas las personas a solicitar la protección jurisdiccional a través de un proceso en el que se respeten las garantías mínimas luego del cual se dictará una resolución fundada en derecho con aptitud de desplegar todos los defectos si es que analizamos nuevamente este concepto entonces veremos que este derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva me da la posibilidad primero de acceder de acceder a la a la protección jurisdiccional en primer lugar luego de que de que accedido a esta protección jurisdiccional de que se dé un proceso en el que se respeten las garantías mínimas garantías que se encuentran bastante bien desarrolladas en el artículo 76 de la constitución y luego de que se ha cumplido todo este este debido proceso luego de que se ha cumplido el proceso se dicte una resolución fundada en derecho yo me refería hace un momento a que se dicte una resolución motivada y que además esta resolución motivada tenga aptitud de ser cumplida es decir de que se desplieguen todos sus defectos de que efectivamente la sentencia se cumpla eso comprende este derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva nos referíamos nos refería pues hace un momentito al contenido del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva el artículo 76 de la constitución nos dice como complemento del artículo 75 primero que hay un derecho de acceso a la justicia primero existe esa posibilidad de acceder a la justicia ya hemos dicho hace un momento que este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de prestación y que a través de este derecho de prestación los ciudadanos evidentemente obtienen un beneficio hemos dicho también que la tutela efectiva comprende el derecho a un proceso con mínimas garantías el derecho a una resolución fundada en derecho y el derecho a la efectividad de la resolución pero también hay otras situaciones que podemos hablar respecto del derecho de acceso y el desarrollo que se hace sobre el debido proceso en el artículo 76 76 de la constitución primero el derecho de acceso decíamos ya y aunque sea repetitivo es del derecho que tienen todos los ciudadanos a libre e igualitario acceso a los órganos jurisdiccionales eso nos dice el artículo 75 toda persona tiene derecho al acceso a la justicia y además a un acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva etcétera etcétera primerito eso es decir yo no puedo ser juzgado sino por mi juez natural por el juez que corresponda de acuerdo a la naturaleza de la causa etcétera 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 en primer lugar esto es importante lo relativo al derecho a este proceso de garantías mínimas cuando nos referimos al derecho a la defensa el artículo 76 número 7 de la constitución amplía bastante todo este derecho a la defensa que tienen las personas cuando han accedido a la a la justicia en primer lugar nos dice un derecho a las personas tienen derecho a un proceso con las mínimas garantías y entre estas mínimas garantías está el derecho a la defensa está el derecho a la asistencia de un letrado y el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas analicemos algo sobre el derecho a la defensa derecho a la defensa nos dice el artículo 76 número 7 pero en general desde el punto de vista conceptual derecho a la defensa es el derecho que tienen las partes a estar informados de las ocurrencias del proceso a tener la posibilidad de alegar de probar de impugnar y a que el juzgador se pronuncie sobre las alegaciones planteadas bien todo esto comprende el derecho a la defensa en primer lugar tener la posibilidad de alegar es decir la posibilidad primero la posibilidad de estar informado de las ocurrencias del proceso esto consagra particularmente el principio de contradicción yo debo estar informado de todo lo que ocurre en el proceso al efecto de que si considero necesario desde el punto de vista de la aplicación del principio dispositivo yo pueda contradecir lo que diga la parte contraria esto me va a permitir alegar miren la alegación de la naturaleza del principio de contradicción el derecho a la defensa también me va a dar la posibilidad de probar y evidentemente la prueba tiene que estar para que tenga valor tiene que haber sido contradicha por la otra parte decíamos que el derecho a la defensa también corresponde o le corresponde al derecho a la defensa esa posibilidad de impugnar la resolución y de que es importante que el juzgador se pronuncie sobre las alegaciones planteadas y el pronunciamiento del juzgador se produce efectivamente al dictarse la resolución cuando hablamos de que tengo derecho a una resolución fundada de derecho es importante anotar que las partes tienen derecho a que lo que resuelvan los jueces se encuentre debidamente fundamentado en los derechos y en el derecho valorado es decir lo que se ha valorado de acuerdo con las pruebas ya vamos a ir un poco al modelo de valoración de las pruebas y llegaremos necesariamente a la conclusión a la que nos lleva el artículo 66 7 L de la constitución del Ecuador miren lo que nos dice el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías L las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se explica la pertinencia de su aplicación con los antecedentes de hecho los datos administrativos resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos miren entonces aquí tenemos por ejemplo una causa de nulidad de la sentencia una nulidad de la resolución por falta de motivación y además hay una cosa importante los servidores o servidoras responsables de esta falta de motivación nos dice la norma constitucional serán sancionados es decir todos los ciudadanos que hemos de alguna forma que hemos accedido digo de alguna forma a la a la sede jurisdiccional o a la sede gubernativa a la sede administrativa tenemos el derecho a que se nos resuelva nuestro problema a través de una resolución valga la redundancia de una resolución fundada en derecho y obviamente dentro de los plazos dentro de plazos razonables ¿no? bien pero también ya haciendo un análisis de de todo este tema de la tutela efectiva llegando a un a un final en esta parte no nos olvidemos que hay derecho a que la la sentencia que ha sido debidamente motivada por los jueces la resolución que ha sido motivada sea efectiva es decir que se cumpla y cuando hablamos del derecho a la efectividad decimos que es el derecho que tienes que tienen las partes a que lo resuelto en la sentencia sea efectivo y que consecuentemente sea ejecutado es decir no nos podemos quedar con la resolución que con la resolución de los jueces no nos podemos quedar en un como una como una carta que no tiene historia pues no la resolución de los jueces tiene que ser una resolución efectiva bien entramos un poco a hacer un análisis sobre el derecho a la prueba ¿qué es el derecho a la prueba? primero es el derecho que tengo a ofrecer a que se admitan a que se actúen a que se valoren y asegurar los medios probatorios que sustenten los derechos de las pretensiones y defensas de las partes en un proceso se hace necesario entonces que desde el punto de vista de nuestras pretensiones recurramos a toda esa doctrina que nos propone el código de procedimiento civil desde el artículo 113 hasta el 121 en realidad son pocas normas pero a mi entender lo que nos proponen el código de procedimiento civil en esta normativa del artículo 113 al artículo 121 nos trae toda una teoría de la prueba nos dice desde el punto de vista del concepto derecho a la prueba es el derecho a ofrecer a que se admitan a que se actúen a que se valoren y a asegurar los medios probatorios que sustenten los hechos de las pretensiones y defensas de las partes en un proceso miren yo tengo derecho a ofrecer medios probatorios a que me refiero con esto digo es el derecho que tienen las partes a proponerle al juez los medios probatorios mediante los cuales va a sustentar su alegación evidentemente desde este punto de vista yo le puedo ofrecer al juez todo un panorama de medios probatorios para que me para demostrar que me asiste el derecho otra cosa es que desde el punto de vista del ofrecimiento de los medios probatorios yo le ofrezca al juez efectivamente una prueba que sea atinente a la naturaleza de la causa es decir no puedo o no sería conveniente si es que quieren porque se puede ofrecer todo lo que se quiera en el juicio pero lo lógico lo racional y lo legal es que se ofrezcan los medios probatorios que sean atinentes a la naturaleza del juicio por ejemplo yo me voy a pedir se me ocurre de que en un juicio ejecutivo como medio probatorio pida se me ocurre esta barbaridad pida que se practique una inspección judicial desde el punto de vista del demandado para demostrar el lugar donde se ha efectuado el pago eso sería una barbaridad pues no con la inspección judicial voy a demostrar el lugar en donde efectuado el pago de la obligación lo cual no es una prueba que corresponde ni a la naturaleza de la causa y creo que sería además una una barbaridad de que se acepte este tipo de prueba tan impertinente en un juicio como lo estoy proponiendo es decir este derecho a ofrecer un medio los medios probatorios no puede ser desde ningún punto de vista un medio abusivo las partes tienen derecho a proponer y al juez los medios de prueba con las cuales van a sustentar sus alegaciones no cualquier medio probatorio sino el medio probatorio que conduzca efectivamente a probar las aseveraciones que estoy proponiendo como autor o como demandado y esto va sujeto desde como les proponía hace un momento esto va sujeto como les decía a toda la teoría sobre la carga de la prueba que nos traen los artículos 114 103 y 114 del código de procedimiento civil ahora bien hay principios que delimitan el contenido del derecho a ofrecer medios de prueba primero el principio de preclusión nos dice sabemos de antemano que la preclusión es un principio conforme al cual la ley establece la etapa hasta la que las partes pueden proponer sus medios probatorios luego de lo cual ya no pueden ser planteados miren aquí tenemos una norma que siempre me llama la atención en el código de procedimiento civil nos dice el artículo 117 respecto de la oportunidad de la prueba que guarda seria relación con el principio de preclusión el 117 el 117 nos dice son solamente la prueba debidamente actuada esto es aquella que se ha pedido se ha presentado y se ha practicado de acuerdo con la ley hace fe en juicio este principio perdón este principio relativo a la oportunidad de la prueba nos hace ver que solamente que impera el principio de preclusión porque sabemos que tenemos un solo momento dentro del cual podemos hacer que nuestra prueba haga fe en juicio en el procedimiento escrito evidentemente hace fe en juicio la prueba que ha sido pedida actuada practicada dentro del término probatorio ahora claro desde el punto de vista práctico sería ideal que dentro del término probatorio se pida se actúe y se presente y se practique toda la prueba eso sería lo ideal sabemos que desde el punto de vista práctico por ejemplo volviendo a nuestro juicio de prescripción adquisitiva es muy probable que si hemos pedido la diligencia de inspección esta no se practique ni de fundas dentro del término probatorio del juicio ordinario sino que probablemente la prueba se practicará con posterioridad al cierre del término de prueba con posterioridad al cierre de esos 10 días en donde yo puedo pedir toda la prueba en el juicio ordinario ahora bien cierto es que el que se practique esta prueba esta prueba fuera de los 10 días ventajosamente no rompe el principio de preclusión porque la hemos pedido dentro del término probatorio pero como digo lo ideal sería que la prueba se pida se practique se pida se admite y se practique efectivamente dentro de estos dentro del término que la misma ley nos propone ahora bien este principio de preclusión decimos es 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 importante en los juicios porque no solamente de que nos sirve desde el punto de vista de que podemos o estamos en la obligación de presentar la prueba dentro del término que la ley nos obliga etcétera etcétera sino que también el principio de preclusión ya visto desde un modelo estrictamente práctico lo que hace es que dentro del proceso vayamos abriendo y cerrando puertas y la puerta que ha sido cerrada evidentemente ya no puede ser abierta a no ser que encontremos eventualmente una causa de nulidad que retrotraiga al proceso nada más pero este principio de preclusión delimita efectivamente el contenido del derecho a ofrecer medios de prueba porque nos obliga a que solamente en un momento en un solo momento procesal debo ofrecer los medios de prueba bien también desde 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 la óptica del derecho a la prueba tengo derecho a que se me se admitan los medios probatorios es decir ese derecho que tienen las partes a que el juez incorpore al proceso los medios probatorios que las partes han ofrecido al proceso es decir yo no me puedo quedar solamente con ese con esa posibilidad de haber ofrecido el medio probatorio al juez sino que tengo el derecho a que se admita ese medio probatorio yo creo que aquí vale la pena hacer un análisis serio del asunto si es que he ofrecido al juez un medio probatorio les decía hace un momento debo ofrecerle un medio probatorio que sea atinente a la naturaleza de la causa en consecuencia yo no veo objetivo de que se admitan medios probatorios por parte del juez que no obedecen precisamente a la naturaleza del juicio porque ahí estaríamos frente a la actuación de pruebas impertinentes además a veces como que que la presentación o en general yo diría que la presentación o obligar a que se pretenda admitir un medio probatorio que no es de la naturaleza de la causa medio irracional para la causa lo que a lo que nos conduce previamente es a que se rompe el principio de economía procesal y si vemos a la luz de la tutela efectiva decimos pues que de acuerdo con el artículo 75 también tenemos la posibilidad de que el acceso a la justicia también sea un acceso no se quede solamente en el acceso sino de que la tutela efectiva sea una tutela expedita es decir una tutela que me dé agilidad en el proceso que me dé una solución rápida y si es que estoy pidiendo que se admitan medios probatorios que no son de la naturaleza de la causa por lo menos creo que se atenta al principio de economía procesal sin decir cosas como que también se atentarían a los principios de lealtad procesal principios esos que cuando se vulneran ese principio de lealtad procesal cuando se vulneran lo único que logra lo único que va consiguiendo es precisamente angustiar la defensa y bueno para todo hay de todo también se piden pruebas para angustiar la defensa se piden pruebas para dilatar el proceso se piden pruebas que no nos conducen a nada entonces si bien es cierto hay derecho a que se admitan los medios probatorios también es cierto que deben admitirse los medios probatorios que sean de la naturaleza de cada causa porque de lo contrario como insisto nos conduce a que se violen otros principios que son de la naturaleza del proceso y que son de la naturaleza de la prueba miren yo creo que con esto queda un poco más claro este panorama hay principios que delimitan el contenido del derecho a que se admitan los medios de prueba lo que les decía hace un momento principio de pertinencia ¿qué es el principio de pertinencia? conforme al principio de pertinencia el juez solo admitirá los medios probatorios relativos a los hechos en que las partes sustentan sus pretensiones o sus defensas en este sentido cuando hablamos del principio de pertinencia de la prueba yo considero objetivamente que los jueces tienen que ser muy particulares para decir esto admito y esto no admito si es que si es que el juez tiene clara la idea de que la prueba no es pertinente a la naturaleza de la causa no tiene sentido en el que se dilate el que se dilate un proceso no tiene sentido en que se dilate una prueba no tiene sentido en que se discuta una prueba cuando esta no es pertinente al juicio al menos en el procedimiento escrito yo creo que las pruebas son bastante claras respecto de la naturaleza de cada causa si es que digo por ejemplo volvamos a nuestro juicio de prescripción que empezamos hablando desde el principio si es que yo digo en el juicio de prescripción por ejemplo de que se llame a los testigos a fin de acrediten de que acrediten de que estoy en posesión del inmueble de la cosa por más de 15 años por 20 años etcétera es probable de que de que si el testigo es un testigo idóneo para el efecto de esa prueba sea atinente a la naturaleza y les pongo este ejemplo del testigo porque en este caso concreto si es que yo llamo como testigo a una persona que tiene 60 años de edad en este caso concreto y que conoce que efectivamente ha estado en posesión por 20 años ¿no es cierto? probablemente es un testigo que me sirve para la naturaleza del juicio pero no voy a llamar a un testigo que tenga 18 años de edad y que acredite que yo estoy en posesión del inmueble por 20 años ese testigo en principio ni siquiera debería ser admitido pero pasa o sea desde el punto de vista práctico si que edad tiene 18 años y conoce si desde que yo tengo uso de razón yo ya sabía que estaba en posesión de la cosa entonces yo no creo por ejemplo miren que ese testigo ese testigo puntualmente sea un testigo que me sirva y que acredite su testificar como una prueba pertinente entonces creo que conforme a este ejemplo que les estoy poniendo el juez debe admitir los medios probatorios relativos efectivamente a los hechos que yo pretendo probar pero además como una prueba idónea pues es cierto la prueba pertinente tiene que ser una prueba idónea si es que me estoy refiriendo a la prueba testificar no voy a presentar el testigo al que me estoy refiriendo es decir ojo con el tema el principio de pertinencia refiere a que se tienen que admitir medios probatorios correcto pero medios probatorios que sean relativos a los hechos que quieran probar y con un testigo además en el ejemplo estoy poniendo con un testigo que sea idóneo el principio de utilidad conforme al cual el juez admite al proceso los medios probatorios que son de utilidad a efectos de ellos se excluyen ciertos medios probatorios sobre hechos no controvertidos o aceptados por la parte se excluyen los hechos notorios que se excluyen hechos que pretendan desvirtuar una presunción de Yuri se excluyen hechos reiterativos se excluyen hechos que pretendan desvirtuar la cosa privada es decir la prueba para que me sirva la prueba para que me sirva dentro del proceso tiene que ser una prueba útil es decir el juez debe admitir al proceso a medios probatorios que me den utilidad en el proceso este principio de utilidad evidentemente si es que voy con la prueba útil como una prueba que me va a servir en el proceso va de la mano con el principio de economía procesal el principio de utilidad me sirve precisamente para no dilatar el proceso el juez va directamente a ese medio probatorio que va a prestar utilidad en el proceso y desde el punto de vista de las partes también es objetivo que las pruebas que presentan en el juicio sean pruebas evidentemente útiles de la naturaleza del juicio el otro principio respecto de la prueba es el principio de idoneidad es el principio conforme el cual el juez admite los medios probatorios adecuados para acreditar el hecho que específicamente se desea probar aquí también es una cosa práctica desde el punto de vista de los jueces el juez debe admitir exclusivamente los medios probatorios adecuados para acreditar los hechos que pretenden probar las partes no cual derecho volvemos a nuestro ejemplo del juicio ejecutivo que ponía hace un momento que idónea va a ser la prueba de inspección judicial para probar el lugar en el cual he efectado el paro de una obligación cuando estoy tramitando un juicio ejecutivo y sin embargo desde el punto de vista práctico eso se ha visto pues solicito el señor juez se señala día y hora a fin de que concurre el juzgado a determinado lugar y que se determine que en ese lugar efectúe el pago esa prueba es idónea esa prueba lo menos que hace es agobiar a la defensa pues esa prueba lo menos que hace es romper el principio de economía procesal esa prueba lo menos que hace es romper el principio de lealtad procesal entonces la prueba tiene que ser idónea entonces el juez tiene que admitir exclusivamente esos medios probatorios adecuados para acreditar los hechos no cualquier prueba ahora también los jueces tienen que ser un poco prácticos desde este punto de vista tampoco dejarse sorprendirlos no admitir cualquier prueba que se le pida sino el mismo juez con todo el poder que tiene con toda esa potestad pública de juzgar que tiene tiene que ser lo suficientemente duro para decir este medio probatorio no es el adecuado para acreditar lo que usted me propone en consecuencia ni siquiera le admito para que el juez mismo colabore a que no se rompan los principios de seriedad procesal y que o ayude a que no se rompa el principio de lealtad procesal es decir aquí miren desde este punto de vista del principio de idoneidad yo considero que el juez juega un papel protagónico cuando el juez está obligado a admitir los medios probatorios que sean exclusivamente los adecuados los idóneos para acreditar los hechos no cualquier medio probatorio ahí si se ve entonces la magnitud de esa potestad pública del juez la magnitud de esa potestad pública de juzgar y de hacer ejecutar un juzgado porque el juzgamiento no solamente se encasilla en la posibilidad de que el juez dicte sentencia ese es el fin último pero es obligación del juez pues el admitir los medios probatorios el disponer la práctica de las pruebas esa es la posibilidad del juez o esa es otra de las facultades o es una de las facultades del juez entonces es que el juez admite cualquier medio que no es adecuado para acreditar un hecho el mismo está coadyuvando a que se rompa el principio de economía procesada situación que desde el punto de vista práctico desde el punto de vista procesa no es lo más adecuado bien principio de licitud este principio nos indica que el juez admitirá los medios probatorios que luego de un juicio de ponderación no afecten los derechos fundamentales es decir la prueba para que tenga valor en el juicio tiene que ser una prueba lícita y eso nos dice también el artículo 117 del cual podemos hablar en extenso solamente la prueba debidamente actuada esto es la que ha sido pedida presentada y practicada de acuerdo con la ley es decir la prueba lícita hace reenjuicio ¿cuál es la prueba lícita? la que no se ha obtenido de acuerdo con la ley es decir la prueba que ha sido que se ha obtenido en una forma engañosa esa prueba que ha sido obtenida rompiendo los principios o afectando los derechos fundamentales no nos olvidemos hoy por hoy por ejemplo que todos los derechos han sido elevados a jerarquía constitucional y si es que digo debo partir del principio de licitud para que del principio de licitud para que mi prueba sea válida no me puedo olvidar que esa prueba lícita fundamentalmente no puede afectar ningún derecho fundamental porque de lo contrario la tornaría en una prueba inválida o que no tenga ningún valor probatorio y también las partes tienen derecho a la actuación de los medios de prueba nos dice ¿qué es este derecho más bien a la actuación de los medios de prueba? es el derecho que tienen las partes a que se realicen los datos necesarios para que los medios probatorios admitidos estén en la actitud de desplegar sus efectos probatorios miren podemos ir aquí a analizar varias varias cositas las partes tienen derecho a que se actúe la prueba es decir no se puede quedar la prueba desde el punto de vista procesal con haber pedido y con haberse admitido la práctica de la prueba sino que las partes tienen derecho a que se actúe la prueba a efecto de demostrar lo que se pretende dentro del juicio no nos podemos quedar con que hemos pedido y que se ha admitido la prueba hasta ahí no ha pasado absolutamente nada en el juicio yo tengo el derecho a que se actúe ese medio probatorio que estoy proponiendo por ejemplo volvamos a nuestro juicio de prescripción si yo he pedido de que se practique una inspección judicial dentro del juicio de prescripción el juez me ha concedido ese medio probatorio el juez me ha dicho perfectamente yo he pedido el juez me ha admitido ha señalado día y hora para la práctica de la diligencia pero no me puedo quedar con esa sola providencia sino que estoy en el derecho de que en el día en el cual el juez ha determinado la práctica de la diligencia ese día se practique la diligencia ok entonces ahí tengo se está consagrando este derecho a la actuación de los medios de prueba y todo esto todo esto obedece a esa actuación relativa al debido proceso o sea debido proceso con las garantías mínimas si es que voy al ejemplo que estoy proponiendo de que se practique la inspección o de que se adúe esta inspección en el juicio pues esta inspección gozará de todas las garantías del debido proceso como por ejemplo el derecho a la contradicción con la presencia de la otra parte en la práctica de la diligencia miren el derecho pues a a defenderse el derecho a hacer las observaciones que sean necesarias en la práctica de la diligencia en fin pero importante en el tema es el derecho que tienen las partes a que se actúen los medios de prueba no nos podemos quedar exclusivamente con la petición y con la admisión del medio sino que se actúe porque el rato que estoy actuando en medio probatorio entonces estoy en esa actitud de desplegar los efectos probatorios a través del medio probatorio que he propuesto ok volvamos al ejemplo que ponía hace un rato para que me sirve por ejemplo les decía la inspección judicial dentro de este juicio de prescripción al que le hemos dado ya bastante martillo por lo menos me servirá para demostrar que la cosa existe pues por lo menos entonces yo ya he desplegado un efecto probatorio a través de ese medio de prueba relativo a la inspección judicial estoy demostrando que la cosa que pretendo reescribir por lo menos existe pero también hay principios que delimitan el derecho de la actuación de las partes en el juicio miren ya nos hemos referido de alguna manera a este principio de contradicción las partes deben estar en la posibilidad de ejercer los medios de defensa frente a la actuación de los medios de prueba este es principio de contradicción puro en primer lugar porque las partes están en el derecho de contradecir la prueba que haya presentado la otra parte miren lo que nos dice por ejemplo el artículo 76 7 de los procedimientos serán públicos perdón ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones esto es principio de contradicción ¿no es cierto? o sea si estoy hablando de un procedimiento judicial tengo la posibilidad entonces de recurrir a la práctica de una prueba pero en esta prueba tengo la posibilidad también de contradecir lo que se me está diciendo entonces las partes deben estar en la posibilidad de ejercer los medios de defensa frente a actuación frente a la actuación de los medios de prueba que se hayan presentado yo puedo contradecir la prueba yo puedo contradecir la propuesta que está haciendo la otra parte en el proceso otro de los principios que delimitan el contenido de la actuación de las partes es el principio de inmediación este principio conforme al cual al juez le corresponde la actuación de los medios probatorios miren le corresponde al juez la actuación de los de los medios de prueba le corresponde al juez estar inmediato al proceso y a las partes ese es el principio de inmediación ahora bien ¿qué permite el principio de inmediación fundamentalmente? en primer lugar que el juez esté presente en la práctica de todas las diligencias y la presencia en la práctica de todas las diligencias evidentemente va a ayudar a que el juez esté inmediato al proceso inmediato a las partes y de que se vaya enterando de los bemoles que se van produciendo en el juicio al respecto de la inmediación por ejemplo es necesario que el juez estando cercano al proceso estando cercano a las partes se dé cuenta de las incidencias procesales es necesario que el juez se dé cuenta de lo que va sucediendo en el en el proceso y esto le va a permitir al juez sustancialmente creo yo dictar una mejor sentencia de fondo yo creo que eso es lo importantísimo desde el punto de vista de la de la inmediación la cercanía del juez al proceso le va a permitir al juez precisamente estar más cercano al juicio estar más cercano a la resolución estar muy cercano a una a una mejor resolución de de fondo también las partes tienen derecho a que se valore la prueba yo creo que respecto de la valoración de la prueba se puede hablar muy en muy en extenso porque podemos incurrir también en varias formas de cómo se puede valorar la prueba pero partamos de una situación lógica primero el derecho a la valoración de la prueba es el derecho a que las partes el derecho que tienen las partes a que los medios probatorios actuados puedan ser valorados por el juzgador conforme a su apreciación razonada eso lo vemos desde el punto de vista conceptual que nos dice el artículo 115 del código de procedimiento civil valoración de la prueba la prueba deberá ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o la validez de ciertos actos miren el derecho a la valoración de la prueba nos conduce a una situación que es lógica desde el punto de vista constitucional y ahí vale la pena un planteamiento en que momento el juez valora la prueba yo personalmente considero que el juez va a valer la prueba el momento mismo en el que edita sentencia y si es que nos referimos nuevamente al numeral perdón al literal L del numeral 7 del artículo 76 de la constitución vamos a volver al tema de que cuando el juez valora la prueba tiene que dictar una resolución motivada en derecho y eso nos dice la norma la resolución del poder público deberá ser motivada y no habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o los principios jurídicos en que se funda y no se aplica y no se explica la pertenencia de su aplicación a los excedentes fácticos y eso si es que volvemos al artículo 115 nos dice que el juez valorará la prueba o apreciará la prueba en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica en todo caso el derecho a la valoración de la prueba es el derecho que tienen las partes a que los medios probatorios que han pedido se han actuado y se han practicado en el juicio sean valorados por el juzgador conforme a su apreciación razonada pero ahora bien ¿cuál es la apreciación razonada del juez? el mismo artículo 115 volvamos a esta norma nos dice que la prueba será valorada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica aquí está pues la apreciación razonada del juez pero ¿qué es la sana crítica? la sana crítica la tenemos y necesariamente la debemos entender como las reglas de la lógica y de la experiencia de los jueces entonces la apreciación razonada es ese razonamiento crítico ese razonamiento lógico que tienen los jueces cuando dictan una sentencia pero bien dentro de de la valoración de la de la prueba también podemos encontrar cosas bastante interesantes como bajo ¿qué sistemas se puede valorar la prueba? o ¿desde qué puntos de vista se puede valorar la prueba? por ejemplo tenemos el sistema de tarifa legal ¿no es cierto? que es un sistema de pruebas legales o prueba forma nos dice la doctrina es la prueba que está determinada en la ley y la ley señala taxativamente los medios probatorios y en el caso de la tarifa legal la ley nos señala anticipadamente el grado de eficacia de un medio probatorio por ejemplo se me ocurre ¿cuál es el grado de eficacia del testimonio del que estuvo ebrio? ¿tiene un grado de eficacia o no? o sea ¿qué valor probatorio tiene este testimonio del que estuvo ebrio? en general insisto esta tarifa legal refiere a que la prueba legal se encuentra determinada en la ley es un sistema de pruebas legales o prueba forma todo está preestablecido etcétera etcétera ahora bien volvamos un poco al derecho a la valoración de la prueba y volvamos a nuestros al sistema de tarifa legal al que me estaba referiendo hace un momentito el sistema de tarifa legal desde el punto de vista de la valoración de la prueba también tiene algunas ventajas ¿no es cierto? primero se diría a la luz de Eves de Chandía que es el que propone por ejemplo en su teoría de la prueba esto ¿no? dice que una de las ventajas del sistema de tarifa legal es precisamente que el sistema da confianza en la justicia ya que las sentencias están sometidas a la ley y se evitan arbitrariedades un sistema de confianza en la justicia se dice también que el sistema de tarifa legal suple el desconocimiento o la falta de experiencia de los jueces y es evidente porque las sentencias se someten a la ley y vamos con un mecanismo en el cual los jueces van ajustando sus sentencias a un proceso predeterminado etcétera otra de las ventajas del sistema de tarifa legal nos dice Devis de Chandías Devis de Chandías es que orienta al juez para averiguar la verdad claro si todo ya está preestablecido el juez ya está orientado a lo que va a hacer y en consecuencia se facilita la previsión del resultado y se utilizan reglas de experiencia constantes pero así mismo como el sistema de tarifa legal tiene sus ventajas también tiene sus desventajas en primer lugar desde el punto de vista de la valoración de la prueba el sistema de tarifa legal automatiza la función del juez es decir una actuación mecánica permanente del juez que no que no permite el desarrollo jurisprudencial inclusive si quiere automatizar esta función del juez sabemos cuál va a ser el resultado no hay avance etcétera etcétera por otro lado el sistema de tarifa legal otra de las desventajas es que el juez puede adoptar soluciones aunque estén en contradicción con su criterio por estar la resolución previamente determinada en la ley no es cierto o sea un tema casi automático del juez el juez sigue con su actuación permanente valorando la prueba de acuerdo al sistema de tarifa legal el sistema preestablecido y puede incluso estar contra su criterio es decir esa operación de razonamiento de razonamiento de apreciación razonada de razonamiento lógico queda de lado bajo un modelo bajo un modelo predeterminado en la ley y en consecuencia otra de las desventajas a los que conduce precisamente este modelo de tarifa legal es que se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia y sobre todo y esto lo digo porque si se produce un divorcio entre la justicia y la sentencia a lo mejor con el sistema de tarifa legal dictamos sentencias legales pero no sentencias muy justas y esto lo digo porque el derecho debe responder a las realidades sociales y a la justicia así al menos lo dice la norma constitucional el Ecuador es un estado de derechos y de justicia y yo no creo que se justifique el estado de derechos si es que no encontramos justicia nos dice la norma del artículo primero de la constitución que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia social democrático etc 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 pero sobre todo nos está parte de la norma diciéndonos que el Ecuador es un estado constitucional de derechos y de justicia en consecuencia el derecho debe responder a realidades sociales y a la justicia y ya en fin veamos pero antes de avanzar el otro sistema al que me refería respecto a la apreciación razonada es el que contempla el artículo 115 el código de procedimiento civil y precisamente la sana crítica es un sistema aceptado en nuestra legislación actual ya me he referido al artículo 115 cuando dice cuando he dicho que la prueba debe ser apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley etc etc decimos que el sistema de sana crítica se encuentra aceptado en nuestra legislación así está en el artículo 115 pero cuando hablo del sistema de sana crítica el juez debe exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba este método de sana crítica o este sistema de sana crítica aceptado en nuestra legislación se denomina también sistema de persuasión racional claro porque aquí estamos frente a una situación de racionalidad del juez de una apreciación razonada del juez respecto de la prueba que le vayan presentando las partes y tenemos debemos tener claro que la sana crítica se fundamenta en la experiencia que es el conjunto de conocimientos que el juez ha ido obteniendo con su práctica las reglas de la sana crítica se orientan en la lógica y en la experiencia de los jueces si volvemos un poco al artículo 115 del código de procedimiento civil se puede deducir que el juez analiza la prueba en conjunto valorando ¿qué significa esto del análisis en conjunto? que el juez debe valorar cada medio de prueba en función de los otros medios probatorios que ha encontrado en el juicio es decir si hablo de valoración conjunta de la prueba no puedo tomar aisladamente cada medio probatorio sino que todos deben irse conjugando para la obtención de un resultado final y si es que analizo la prueba en conjunto entonces observaré si el conjunto es unitario es decir se me lleva a una lógica y lo último y más importante cuando vuelvo a hablar de la sana crítica se aprecia la prueba o el juez debe apreciar la prueba de acuerdo con las reglas del correcto entendimiento humano eso es la sana crítica esa es la sana crítica a la que se refiere el artículo 115 del código de procedimiento civil esas reglas de la lógica y de la experiencia esas reglas del correcto entendimiento humano y evidentemente cuando hablo de las reglas del correcto entendimiento humano de las reglas de la lógica y de la experiencia las sentencias que dictan los jueces me van a conducir al cumplimiento del literal L del artículo del numeral 7 del artículo 76 de la constitución cuando me dice la norma que las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivados y que no habrá motivación en la resolución no se denuncien las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertenencia de su aplicación a los antecedentes de hecho en consecuencia la apreciación que haga el juez respecto de la valoración de la prueba tiene que ser una apreciación razonada a efectos de que la resolución que dicte sea una resolución motivada bien otros principios que delimitan el contenido del derecho a la valoración de la prueba son el principio de unidad ya nos hemos referido a esto la prueba decimos será valorada en conjunto de acuerdo al artículo 115 del código de procedimiento civil el principio de comunidad las pruebas se valoran sin tener en consideración quien aporta al proceso este este principio de comunidad es precisamente el que se refiere a esa valoración conjunta de la prueba es decir no me interesa de donde provenga la prueba a efectos de la resolución no me interesa quien la haya aportado a efectos de dictar la resolución sencillamente el juez está en la posibilidad de valorar absolutamente toda la prueba sin importar quien la aporta al proceso y el otro es el principio de inmediación que es el que derimita precisamente el contenido de la valoración de la prueba y sabemos que es el juez quien valora la prueba sin consideración de quien aportó al proceso el principio de inmediación entonces miren no solamente se refiere a la cercanía del juez al proceso y a las partes sino que el juez que valora la prueba está en la obligación de valorarla sin importancia de quien haya aportado en la prueba que es otro de los principios importantes desde el punto de vista práctico al juez no le interesa quien aporte la prueba le interesa como tiene que valorarla y el juez irá dándole una categorización lógica a cada una de las pruebas cuando dicte su resolución el derecho de aseguramiento de la prueba es otro de los derechos que tienen las partes a realizar todos los actos que consideren necesarios para garantizar los defectos de un medio de prueba o para evitar que se pierda un medio de prueba en este sentido yo creo que vale la pena tomar en cuenta lo que nos dice el artículo 64 del código de procedimiento civil y este es un artículo que hay que tenerlo siempre presente más bien desde el punto de vista de la posibilidad que tiene las partes de asegurar la prueba nos dice el artículo 64 todo juicio principia por demanda pero pueden preceder a esta varios o los siguientes actos preparatorios confesión judicial miren la confesión judicial la puedo practicar como acto preparatorio o la puedo practicar dentro del juicio pero como actos con un acto preparatorio conforme al artículo 64 del código de procedimiento civil me va a permitir el aseguramiento de esta prueba exhibición de la cosa que vaya a ser objeto de la acción se me ocurre por ejemplo la posibilidad de pedir la exhibición de un vehículo que se encuentre con prenda industrial como acto preparatorio la exhibición o reconocimiento de documentos la información sumaria o de nudo hecho en los juicios de posesión efectiva esto es importante porque para muchos casos la ley me exige información sumaria pero también se ha hecho mucho abuso de la información sumaria porque hoy todo se pretende justificar con información sumaria cosa que no es así la información sumaria está delimitada para los casos en los que la ley me permite y por último puedo también asegurar la prueba mediante una inspección judicial ahora bien desde el punto de vista del artículo 64 yo considero que también hay otras otras pruebas o existen no es una cuestión de que yo lo confide existen otras pruebas que pueden asegurarse por ejemplo en el artículo 287 del mismo código de procedimiento civil nos dice que se puede hacer la recepción de testimonios antes del juicio y nos dice en cualquier tiempo y antes de que principie el pleito el poder juez recibir declaración de testigos si se teme fundamentalmente que estos fallezcan por vejez o enfermedad o si están por ausentarse fuera de la república con estos medios probatorios o con la posibilidad de practicar estos medios probatorios que me aseguran la prueba del artículo 64 por poner un ejemplo y del artículo 237 del código de procedimiento civil estoy efectivizando precisamente este derecho a asegurar la prueba y yo creo que no se puede dejar muy de lado esta posibilidad del aseguramiento de la prueba cuando a través de esta prueba asegurada yo puedo tutelar mi derecho es decir ir hasta tutela efectiva y en consecuencia esta prueba asegurada probablemente la voy a hacer valer en juicio y si es que la voy a hacer valer en juicio con seguridad con seguridad es una prueba que tiene que ser tutelada y en la que tienen que garantizarse las vaga de la redundancia las garantías del debido proceso la tutela judicial efectiva etcétera 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 la valoración de la prueba ya creo que nos hemos referido de alguna forma a esta a esta noción de valoración pero en todo caso la valoración de prueba es una operación mental que realiza el juzgador a fin de determinar el valor probatorio de los medios de prueba una operación mental es decir no nos queda clara la idea de que al valorar la prueba el juez o está de por medio ese elemento volitivo del juez esa voluntad del juez de hacer una operación mental pero esa voluntad del juez para valorar no puede ser una voluntad viciada no puede ser una voluntad engañosa tiene que ser una voluntad racional lógica para que pueda determinar el valor probatorio que le da a cada uno de los medios que han propuesto las partes del juicio esa es la valoración de prueba una operación mental que realice el juzgador pero es importante también que esta valoración de la prueba esté de la mano con el modelo de inmediación del juez o el modelo de inmediación procesal del juez en el proceso valga la redundancia porque les decía hace un momento si es que el juez valora la prueba el momento de editar sentencia yo creo yo creo que el juez también tiene que estar inmediato al proceso porque esa valoración que tiene que realizar el juez si es que está inmediato le va a permitir que el juez pueda dictar una mejor sentencia de fondo desde el punto de vista práctico cierto es que que los los jueces van a hacer una operación mental permanentemente para evitar una resolución pero esa operación mental no nos olvidemos también que debe estar de la mano con los medios de prueba que ha aportado cada una de las partes y lo que nosotros ya como ya desde el punto de vista de las partes en el proceso lo que debemos encontrar precisamente es esa posibilidad de lograr el convencimiento psicológico del juez para asegurar nuestro medio probatorio decimos que el juez hace una operación mental para resolver pero también está en las partes lograr el convencimiento psicológico del juez para obtener una resolución favorable y como obtengo una resolución favorable solamente a través de los medios probatorios que ha aportado al proceso que estos sean conducentes racionales lógicos y que lleven a la conclusión a la que yo quiero llegar pues a una conclusión feliz porque no nos olvidemos de que en la parte intervienen o que en el juicio perdón en el juicio intervienen al menos dos partes entonces si yo quiero lograr el convencimiento psicológico del juez para que su operación mental al momento de valorar la prueba sea lógica tengo que llevarme pues medios probatorios lógicos al proceso no cualquier medio probatorio ¿qué es esto del valor probatorio? es la utilidad o la actitud que tiene un medio de prueba a fin de determinar la existencia de un hecho miren no todos los medios de prueba tienen el mismo valor probatorio ni todos los medios de prueba me van a servir para todos los juicios iré a medios probatorios que me sirvan para determinados tipos de juicios por ejemplo volvamos a nuestro juicio ejecutivo de hace un rato ¿cuál será el medio probatorio idóneo? el título ¿cuál será el medio probatorio idóneo en el juicio de prescripción? la testificar la inspección en fin pero cada cada hecho cada situación jurídica tiene un medio de prueba que me va a servir y que me va a ser útil para para demostrar el hecho que quiero demostrar no todos los medios de prueba son idóneos para todos los casos entonces el abogado debe tener esa aptitud esa lógica de proveerse del medio de prueba más adecuado para determinar la existencia de un hecho y entonces el juez le va a dar ese valor probatorio a través de esa operación mental que realiza cuando dicta la sentencia respecto del conocimiento y valor probatorio veamos algunos elementos el objeto de la valoración los medios de prueba son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados por los sujetos procesales para incorporar al proceso fuentes de prueba es decir los hechos y ya nos hemos referido a esto es mandatorio para cada una de las partes en el proceso utilizar el medio más adecuado el medio de prueba más adecuado para introducirle al proceso y que su actuación sea lógica para la valoración que agregó eso y cuáles son los hechos son los fenómenos con base a los cuales se sustentan las pretensiones defensas o decisiones de la parte en general que voy a probar en un juicio he puesto dos ejemplos permanentemente en esta mañana he puesto el juicio de prescripción y he puesto el juicio ejecutivo que hechos voy a probar en la prescripción he dicho que voy a probar la procesión pacífica no violenta con ánimo de señor y dueño etcétera 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 no me interesa más que probar ese hecho desde el punto de vista de la prescripción desde el punto de vista del juicio ejecutivo o del juicio ejecutivo que me interesa probar la existencia de la obligación que la obligación sea líquida pura simple de plazo vencido etcétera no me interesa nada más en base a probar estos hechos entonces me valdré de los medios de prueba más adecuados para que el juez pueda valorar mi prueba y pueda yo lograr su convencimiento psicológico a fin de motivar ese elemento bonitivo del juez y que de acuerdo a su voluntad el razonamiento lógico crítico razonado me dé una sentencia laboral hechos y pruebas esta situación ya nos hemos referido toda norma jurídica se dice desde Carneluti toda norma jurídica representa un mandato hipotético supone determinada situación precisamente determinada el conflicto de intereses artillanos habíamos referido al principio y manda respecto de ella para comprobarle hace falta comprobar una situación idéntica a la situación supuesta y mandar de idéntico modo respecto de ella el mandato hipotético y se convierte así en mandato real la comprobación de la identidad o la diferencia de la situación supuesta por la norma y de la situación supuesta en el pleito es el fin del proceso y el objeto del juicio es decir lo que nos dice Carneluti es que se debe comprobar la identidad de la situación que estoy proponiendo si es que yo estoy proponiendo supongamos nuevamente nuestro juicio ejecutivo si yo estoy proponiendo de que Juan me debe 10 mil dólares esa es precisamente la propuesta que yo estoy haciendo lo que tengo que hacer es comprobar la identidad de lo que yo estoy indicando con la norma y la situación supuesta en el pleito eso tengo que comprobar como prueba de que Juan me debe 10 mil dólares con el título esa es precisamente la identidad de lo que me dice la norma si la norma me dice para que la obligación sea exigible en juicio ejecutivo tiene que ser pura simple de plazo vencido etcétera etcétera entonces iré con ese supuesto que me dice la norma a la situación real de que la obligación que me debe Juan es de 10 mil dólares es una obligación líquida y se encuentra plazo vencido entonces ahí estoy actuando con ese hecho esa situación práctica y la prueba para adecuarla a la norma jurídica aplicable a ese caso concreto respecto de las fases de la valoración de la prueba primero una fase de percepción esta fase de percepción es el contacto que tiene el juzgador con cada uno de los hechos a esto ya nos hemos referido cuando hablamos del contacto que tiene el juzgador con cada uno de los hechos materia de la prueba entonces necesariamente tenemos que referirnos al principio de inmediación procesal ok mediante el cual el juez tiene que estar necesariamente cercano a la práctica de la prueba entonces el juez tiene un contacto directo con las partes el juez tiene un contacto directo con el medio probatorio el juez tiene un contacto directo con la prueba y en consecuencia puede dictar una mejor sentencia de fondo a través de su percepción de la prueba entonces desde esta óptica de las fases de valoración si es que el juez percibe la prueba directamente puede hacer una operación mental una operación sensorial y lo que trata es de percibir ese medio de prueba destinado a verificar un hecho por ejemplo supongamos el caso de que he pedido al juez de que señale día y hora para realizar una inspección judicial para que con sus propios sentidos se percate de los olores nauseabundos de una fábrica o que emanan de una fábrica ahí tenemos un tema de percepción sensorial del juez cuando se practique la diligencia el juez si tiene buen olfato olerá pues ese olor nauseabundo y me servirá como un hecho que pretendo probar no interesa el fin que le quiera dar a ese hecho que pretendo probar pero ahí tengo un tema de percepción del juez por sus propios sentidos la percepción entonces se refiere a los sentidos del juez la representación luego de apresar cada hecho de modo individual el juez procede a reconstruir históricamente el hecho y analizarlo en conjunto ya nos hemos referido a esto cuando decimos que el juez apreciará la prueba en conjunto estoy probando los hechos ya tengo una percepción del juez ahora lo que se trata es de que el juez pueda apreciar cada hecho de modo individual y pueda reconstruirlo en la resolución esta el juez tiene que ser tan persuasivo como para poder ordenar cada uno de los hechos en la resolución sin dejar vacíos y precisamente valorar cada uno de los medios probatorios valorar cada una de las pruebas que se han presentado en el proceso esa representación se hace precisamente apreciando solo uno de los hechos a partir de los cuales puede apreciar la historia miren pero a otros le puede llegar a través de la inducción aquí hay un fenómeno el tema deductivo y el tema intuitivo para llegar a la resolución pero lo importante desde el punto de vista de la representación es que el juez tiene la necesidad de ordenar cada uno de los hechos para ir llenando su resolución y sin dejar vacíos esto parte de un modelo lógico de cómo hacer la resolución es decir decimos que desde el punto de vista lógico una resolución judicial por ejemplo comprende un conjunto de silogismos que se van concatenando hasta llegar a un final feliz o al fallo que dicte el juez y el otro sistema que nos queda desde el punto de vista de los jueces es el razonamiento el juez debe analizar y sacar sus propias conclusiones de cada uno de los hechos por separado y también los hechos en conjunto miren nos dice la norma del artículo 115 la prueba será apreciada en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica pero el juez está en la obligación de valorar cada uno de los hechos que se han producido en el juicio y hacer que cada uno de esos hechos en conjunto con todos los otros hechos que tienen que ser elaborados formen un conjunto unitario esa es de la naturaleza de la valoración conjunta de la prueba el juez en consecuencia debe comparar los medios de pruebas de cargo con los de descargo debiendo para ello usar las reglas de la lógica y de la ciencia la técnica la psicología las máximas de la experiencia a las que ya me he referido anteriormente es decir no le interesa a Luis de donde proviene cada una de las pruebas si es una prueba de cargo o de descargo su obligación es valorarla en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica y decíamos que las reglas de la sana crítica son las reglas de la lógica las máximas de la experiencia de los jueces la ciencia la técnica etc y el sistema de valoración al que ya me había referido hace algún algún momento bueno mis queridos estudiantes mis queridos amigos yo creo que el tiempo siempre queda corto cuando se habla de temas de esta magnitud de temas tan interesantes como son los que corresponden a la prueba y a la valoración de la prueba siempre se queda mucha tinta en el tintero pero en todo caso estoy presto a ayudarles si es que les puedo solucionar alguno de sus problemas estoy listo a hacerlo conocen el número telefónico de mi casa y bueno estoy a su entera disposición muchísimas gracias por su atención buenas tardes muchísimas gracias por su atención un gusto y como siempre sus órdenes muchas gracias mi amigo